Y aquí tenemos a la doctora Claudia que pone lo siguiente. El voto, la cuadro T, volteó a ver por primera vez al sur de nuestro país. Hoy los estados sureños están creciendo el doble del promedio nacional con proyectos que impulsan el crecimiento, atacan la pobreza para de una u otra forma erradicarla, pero de raíz, atacando las causas, como dice el presidente, el Tren Maya, la refinería, dos bocas, el corredor interoceánico, dándole a nuestros hermanos del sur otras posibilidades distintas a entregarle tu vida o venderle tu vida al diablo porque sabemos que esos grupos delictivos, al final, lo único que hacen es utilizar a las juventudes y todos sabemos para qué, ¿no? Entonces, pues aquí lo estamos viendo y aquí tenemos a otro compañero que publica lo siguiente y este mensaje me pareció buenísimo. Por eso es que no podemos permitir que los de antes regresen y que los que tuvieron abandonados al país regresen al poder. Desafortunadamente para estos no ocupamos una... Bueno, aquí lo estamos viendo. Desafortunadamente para estas personas el sur no importa y no les interesa. Sin embargo, para nosotros los que apoyamos la Cuadra Transformación entendemos que si mi compañero, si mi hermano, si mi compañero mexicano del sur que vive en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, perdón, están bien, por supuesto que también nosotros estamos bien. Porque no se trata de un individualismo como lo ha reprochado y reprobado el presidente Andrés Manuel. Se trata de salir adelante en una colectividad. Hoy, ¿qué le está pasando a Estados Unidos? Por este sistema social individualista es que vemos a cientos de personas hoy ya perdidas en las adicciones, en una situación, en un desgarre familiar y social devastador y eso no podemos permitir que nos pase a los mexicanos. Sí, definitivamente nos enfrentamos a un problema que es la inseguridad. Los grupos delictivos, pero aquel que no reconozca que hoy en México el crimen organizado baje al número 5 y va a tener que seguir bajando porque estoy convencida que somos más los buenos, pero que ya no sea el segundo factor económico en nuestro país, claro que es un avance, claro que es una mira hacia el futuro. Votar por Xochitl Galvez y el PAN es retroceder. Ahora, otro ejemplo de que se están agudizando estos actos de inseguridad es la compañera también youtuber que acude a las mañaneras, Nancy de Orozolido, que denunció amenazas en su contra, como también lo señalamos nosotros la semana pasada por parte del INE, pero ella por parte de grupos panistas de notarios que no quieren que llegue la transformación en el Estado de México, donde actualmente ya gobierna la compañera, la maestra Delfina. Vamos a escuchar. Pues algunas intimidaciones, amenazas, pero quiero denunciarle, presidente, que ahora este notario me ha demandado, me demandó en franca intención de callarme y de pues intimidarme. Hasta la puerta de mi casa pues me llevaron esta demanda. Aquí está donde pues me pide, me exige que me calle y que deje de hablar de ellos. También han estado pidiendo ya informes para Google, para YouTube de mis canales. En esta USB me envió a la puerta de mi casa participaciones de aquí de la mañanera. También pues hace alarde de que es abogado, bueno más bien catedrático de la Escuela Libre de Derecho, donde pues usted sabe ahorita pues en esa escuela pues hay muchos de los adversarios de su gobierno y pues es muy lamentable porque pues lo único que quiere es intimidarme, callarme, como lo dice aquí, que deje yo de hablar de ellos. Entonces, presidente, pues es importante revisar esto. Usted sabe que ahorita se están viviendo, lo acaba de decir, tiempos muy complicados, muy difíciles. Yo aquí saliendo de la mañanera pues puede pasar cualquier cosa. Yo sí le pediría que su apoyo y su respaldo en relación a esto. Y pues qué hacemos, presidente, me callo, dejo de denunciar, me quedo encerrada en mi casa, porque así van a seguir, así están tratando de callarnos, presidente. Bueno, ahí tú decides, pero mi recomendación es que sigas ejerciendo con libertad tu profesión, tu oficio, que tengas presente que la libertad no se implora, se conquista, siempre los que intimidan, buscan que la gente deje de denunciarlos, son muy cobardes y nosotros tenemos la obligación de protegerles. Gracias. Si hace falta que el mecanismo de protección te ayude y que puedas hablar también con la secretaria de Gobernación. Bueno, pues ahí está otro ataque de pues generar miedos para que se siga llevando o frenar la cuadra transformación y esto, bueno, lo denunció nuestra compañera Nancy de Oro Sólido, que ha sido cercana en todo momento al pueblo de México, tiene todo nuestro apoyo y entre más compartamos la información que el día de hoy estamos platicando, más fuerte hacemos también a la compañera, más fuerte hacemos al movimiento, necesitamos de tu apoyo, porque ya lo dijo el presidente Andrés Manuel, la libertad no se implora, se conquista y eso es lo que el día de hoy estamos haciendo todos los días al compartir estos videos, señalando estos actos de corrupción, la manipulación por parte de medios, por ejemplo, aquí te presento algo que sucedió en mi municipio, literalmente en una de las zonas que se pueden conocer como las más fifís, donde Enrique Alfaro, el presidente municipal de Movimiento Ciudadano, tienen a toda la seguridad y bueno, dicen que han gastado millones en una seguridad excelente y a plena luz del día a una señora, una presidenta municipal de Michoacán de El Pan, el día de ayer, la privaron de su libertad. ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto? Vamos a escuchar. Al parecer iba acompañada de tres personas, dos fueron liberadas, se está trabajando en eso, se está trabajando en eso, del gobierno de Jalisco, pero nosotros estamos ayudando. Al parecer iba acompañada de tres personas. Gracias. 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 Gracias.